Hola a todos, hoy vamos a hablar de El Negroni. ¿El Negroni? ¿El qué? Ah, estoy malo. El Negroni. ¿Alguien se puede manejarlo así? Y ahí está. Pero lo que me gusta de beber es un bebés fervor fervor llamado El Negroni. Vamos a hablar de la historia, cómo se hace y cuáles son sus variaciones. El Negroni es muy controversial porque los de Milán dicen que lo inventaron ellos, los de Florencia, que es la Toscana, dicen que lo inventaron ellos y por ahí un general Pascal de Negroni dice que lo inventó y nació en Senegal. Pero bueno, la historia más famosa es que lo inventó Camilo Negroni, que era un conde, o él decía que era un conde, el abuelo definitivamente sí lo era, no sabemos hoy si realmente existió Camilo, pero había una figura que le encantaba mucho el primer cóctel que vamos a hacer, que se llama El Americano. Básicamente, todos los Negroni son iguales, son mismas partes de Ginebra, que hoy tenemos una Ginebra argentina, mismas partes de Campari y Bermud. Pero antes de eso, el trago existió y se llamaba Americano. Vamos a llenar el vaso, un vaso largo con hielo. Hay todo un debate que si el Negroni debería ser en vaso largo o en vaso corto. Personalmente, a mí me gusta el vaso corto para el Negroni y para el Americano yo siempre uso un vaso largo. Se llena de hielo. Primero Campari. Que al final Campari es un bitter de Milano. El más famoso del mundo en este momento es Campari, pero hay otras variaciones como el galeardo, que es un poquito más amargo por si ustedes son muy fanáticos de las hierbas amargas. Y bueno, este es el mejor Bermud que uno puede comprar, que se llama Lantica Fórmula. Entonces, como les había mencionado, es una parte de Campari, una parte de Bermud. Se llena con agua con gas. Y siempre una guarnición de naranja. A mí me gusta mucho usar los aceites de la naranja. Golpear un poco el vaso. Y metes la cascarita y haces una revolverita. Y aquí tienen la primera variación de donde nace el Negroni, el americano. Entonces, aquí empieza la controversia. Siempre existió primero el americano. Y llegó este conde, o este general Pascal de Negroni. No sabemos si es francés, no sabemos si es italiano. Creo que muy probablemente italiano. Y cada uno argumenta de que lo inventaron ellos. Pero ¿cómo se inventó? Básicamente es un americano, pero en vez de usar agua gasificada, el conde, o el general, quería un trago más fuerte. Y entonces, lo que se hizo fue sustituir el agua con gas con ginebra. Entonces, para este trago hay muchas maneras de hacerlo. Se puede hacer directo en el vaso. A mí me gusta mezclarlo primero y después servirlo. Entonces, agarramos la mezcladora. La llenamos de hielo. Mientras tanto, también vamos enfriando el vaso. Lo importante en coctelería es que el vaso siempre esté frío. Porque cuando estamos mezclando, lo que estamos tratando de hacer es controlar la dilución del trago. Si el vaso no está frío, se calienta mucho más rápido. Entonces, el Negroni. Mismas partes de ginebra. En este caso estamos usando una ginebra que me trajeron desde Argentina. que se llama Apóstoles. Campari. Mismas partes. En este caso, generalmente, lo que se utiliza es una onza, una onza y una onza. Y nuevamente el vermú. Y aquí agarramos la cuchara y empezamos a mezclar. Como les había mencionado aquí, básicamente lo que estamos haciendo es mezclar. Y un tip es, para mezclar siempre, dejar la cuchara viendo hacia adentro y girar. La idea no es hacer esto. ¿Ven? Porque si no, brinca el hielo. Pero la idea es tratar de mezclar lo más sutil posible. Dependiendo de la temperatura ambiente, uno lo que quiere hacer es mezclar más o menos de 30. A 45 segundos o si no, van tocando la mezcladora y sintiendo la temperatura. Y vas calculando más o menos como el hielo se va derritiendo. Una vez que ya está, importante siempre probar. Si te gusta más amargo, lo mezclas menos. Si te gusta más dulcito y con ligeras notas amargas, lo diluyes un poquito más. Aquí está el negrón. Dejamos el hielo. Y se sirve en el vaso que teníamos frío. Y como siempre, la guarnición. Agregamos los aceites. Y aquí el negrón. Oh, Dios mío, eso es bueno. No sé, bueno, este ya se siente más fuerte, de fijo. No sé, por ahora me está cuadrando más esto. Vimos el primero, el americano, que era permut, campari, soda. Después vimos la receta original, que viene inspirada de un americano, pero en vez de soda se agrega la ginebra, de ahí nace el negroni. Y después la gente quiso algo muy intermedio. Para algunos el americano era muy suave, el negroni era muy fuerte, y se inventó el negroni spalliato. Básicamente, siempre con la misma receta, usamos la mezcladora. Añonamos de hielo. Usamos vermut, una onza. Campari. En vez de agregar ginebra, empezamos a mezclar. Servimos el trago. Y en vez de usar ginebra, o agua con gas, vamos a usar el intermedio, que sería generalmente un prosecco, champán o cualquier espumante de su preferencia. Entonces se llena. Le damos una mezcladita. Y nuevamente la guarnición de naranja, de cáscara naranja. Y entonces aquí tenemos el intermedio de el americano, el negroni spalliato y el negroni. Eso es eso. ¿Quieres, Felicidad? Eso nunca lo haría. Bueno, llegamos al último negroni, que no se llama negroni, se llama boulevardier, que básicamente es un negroni, pero en vez de usar ginebra, lo que se está usando es whisky. ¿Cuál tipo de whisky? El de la preferencia de uno. A mí me gustan mucho las notas maderosas y avainilladas del bourbon. Y lo que estoy buscando es crear un negroni un poquito más cremoso. Dice la historia que esto fue una variación de un escritor en París que se llama Esgrin Gouen o Gouin. No sé cómo pronunciarlo, pero básicamente él pidió el cambio de la ginebra al whisky. Nuevamente hacemos lo mismo, hielo. En el mixer, o en la mezcladora, mismas partes, en este caso una onza de bourbon. Una onza o 30 mililitros de vermouth y una onza de Campari. Entre los cocteleros hay todo un debate de que si primero la ginebra, después el Campari y después el vermouth por su grado alcohólico. Lo que están tratando de hacer es empezar con el grado alcohólico más alto, después ir al siguiente, que sería el Campari, y de último, el más ligero de todos, el vermouth. Supuestamente hay una diferencia, pero yo una vez estuve con un poco de mixólogos, hice dos diferentes y les pregunté, si ustedes logran distinguir la diferencia entre una y la otra me convence. Y adivinen qué pasó. No se hagan y piché. Entonces, misma rutina, mezclamos, ven poco a poco como el hielo se va haciendo hacia abajo. Y aquí yo puedo percibir definitivamente las notas de roble, tostadas, perfil mucho más dulce. De hecho, que cuando uno se aburre a un negrón y quiere un cambio por un trago, un boulevardier es una lógica siguiente opción. Bueno, ¿estamos listos? Pon el vaso de su preferencia. El boulevardier. Bueno, aquí están los tragos, las cuatro variaciones. Tenemos el americano, el negróni, el negrónis baleato y el boulevardier. Si gustan, nos pueden apoyar en youtube.com slash laguida. Y también recuerden siempre darnos el apoyo a esta grandísima plataforma que trabajamos mucho en darles contenido en patreon.com slash nopasadoficial. Nos vemos en la próxima. Un poco choppy, pero bueno. Un poco choppy, pero bueno.